Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Engage Scherterfeld. En esos tiempos difíciles que estamos viviendo actualmente, donde no solamente nuestro cuerpo se había afectado, sino también nuestra salud mental. Así que para el día de hoy tenemos una invitada especial del Departamento de Salud del Condado de Scherterfeld. Drima, gracias por estar con nosotros y bienvenida a este programa. Gracias por invitarme. Ok, vamos a empezar, Drima, con algo que es muy importante. Los padres actualmente están lidiando con una situación muy difícil. ¿Cómo podemos nosotros como padres o cuáles estrategias tú nos puedes recomendar para poder mantener a nuestros hijos en casa y poderles ayudar a manejar esos sentimientos que son un poquito complicados? En este momento sabemos que todos nosotros estamos estresados por lo que estamos viviendo. Una de las cosas que podemos hacer es mantener una rutina, una rutina en la casa. En el español rutina suena algunas veces un poco feo, ¿no? Feo. Pero lo que tenemos que hacer es tener un horario. ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿No vamos a levantar a tal hora? ¿Vamos a estudiar? ¿Vamos a leer? ¿Vamos a hacer diferentes actividades dentro de la casa? Eso le ayuda al niño a saber qué puede esperar. Nosotros nos sentimos fuera de control. El niño también se puede sentir fuera de control. Pero si tenemos una rutina, entonces ellos saben qué esperar y qué puede venir después. También es importante tener límites. Sabemos que estamos en casa, que no debemos de salir. Entonces tal vez podemos relajar un poquito nuestros límites. Pero es importante tener límites. Saber qué es lo que nosotros no estamos dispuestos a negociar y qué es lo que estamos dispuestos a negociar. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuánto tiempo van a pasar en pantalla? ¿Qué van a hacer durante el día? Esos límites que son muy importantes para el niño. Hay algunos niños obviamente que son un poquito más rebeldes que otros. ¿Qué más podemos nosotros hacer como padres para ayudar a nuestros hijos a manejar este estrés, esos tiempos difíciles, con unos sentimientos realmente fuertes? Una de las cosas que podemos hacer es modelar. Yo como mamá, usted como padre, somos los primeros maestros para nuestros hijos. Ellos nos están viendo, nos están mirando, qué hacemos nosotros. Así que nosotros tenemos que tomarnos el tiempo. Es muy importante de tomarnos el tiempo y cuidarnos nosotros mismos. Como dice un dicho, no podemos sacar agua de un balde vacío. Tenemos que llenarnos nosotros primero para poder darles a ellos y mostrarles cómo actuar. Si un niño es un poco más rebelde, buscar actividades que lo puedan mantener a ellos activos dentro del hogar. ¿Qué otras estrategias nosotros como padres podemos enseñarles a los chicos pequeños de escuela, de escuela primaria, para que estos chicos puedan manejar esos momentos difíciles, esos sentimientos complicados? Primero tenemos que reconocer que todos los sentimientos son naturales. Algunas veces nosotros no queremos hablar del enojo, de la frustración, porque pensamos que es un comportamiento negativo. En realidad, el sentimiento de enojo, el estar enojado, el estar preocupado, son cosas naturales que le pasan a todas las personas. Es lo que hacemos con esos sentimientos. Entonces tenemos que mostrarle a nuestros hijos cómo podemos sacar esa frustración de una forma creativa, una forma positiva. Podemos hacer actividades de relajación, respirar. Hay muchos medios que podemos usar, diferentes plataformas donde podemos buscar diferentes actividades de cómo respirar, cómo hacer ejercicio, dormir, tener un horario establecido para dormir, para acostarse a dormir y levantarse para nuestros hijos, para ayudar a mantener esa calma dentro del hogar. Diferentes técnicas de respiración. Una cosa que podemos hacer al niño pequeño es preguntarle, ¿qué te ayuda o qué te enseñó la maestra en la escuela? ¿Qué haces para cuando estás frustrado? ¿Qué haces en la escuela? Y que él te enseño, que ella te enseña. Entonces eso le da a él o a ella la sensación de que puede, que es capaz y le gusta poder enseñar a la mamá y a papá ciertas cosas que ha aprendido en la escuela. Obviamente existirían muchas preguntas más de parte de los padres, muchas estrategias y herramientas que ustedes dentro del Departamento de Salud Mental pueden proporcionarle a todos los padres del condado de Chesterfield. Esos padres que todavía tienen preguntas y que tienen inquietudes, ¿dónde pueden comunicarse para tener mayor información? Se pueden contactar con el Departamento de Salud Mental y ellos pueden proveerle más información. Ok. Drima, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Y a todos ustedes, sigan las reglas, sigan las recomendaciones y esté sano y seguro en casa. Gracias por estar con nosotros.